Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy jueves diecisiete de agosto. En la sesión anterior estuvimos tocando el tema de los procesos declarativos en el derecho de familia, en las demandas declarativas. Y mencionamos que la primera de ellas, la primera demanda declarativa, proceso declarativo que vamos a analizar es el de la unión marital de hecho. Entonces, estuvimos discutiendo que la unión marital de hecho está regulada por la ley cincuenta y cuatro de mil novecientos noventa. Esa ley cincuenta y cuatro de noventa establece que la unión marital de hecho es una circunstancia en la que dos personas se van a vivir juntos y que eh comparten un proyecto de vida, comparten techo, lecho y mesa, pues básicamente. De esa sociedad, de perdón, de esa unión marital puede surgir la unión marital, la sociedad patrimonial de hecho. Esa sociedad patrimonial de hecho básicamente es lo mismo que que la sociedad conyugal. ¿De dónde sacamos esto de que es lo mismo? Porque este punto es clave, me parece a mí bastante importante. Para eso tenemos que remitirnos de nuevo a esa ley cincuenta y cuatro del noventa. Entonces, déjame un segundo y la voy a ir para acá. Entonces, miren, si yo me vengo acá a la ley cincuenta y cuatro del noventa, entonces empezamos con el artículo primero que es básicamente la definición de que la unión marital de hecho es la forma de un hombre y una mujer, acuérdense en que hay que entenderlo dentro de lo que ha dicho la corte de constitucionalidad diciendo que se permite la unión marital de hecho de parejas del mismo sexo. Ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta ahí. Entonces, dice la forma de un hombre y una mujer o dos personas que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente de la unión de la mujer que forma un papel marital de hecho. Ahora bien, la unión marital de hecho, la sociedad patrimonial que forma la unión marital de hecho. Está regulada acá en el artículo segundo, pero nos dice cuándo se presume que se forma. Sí, y nos da dos eventos en los cuales nos dice, hombre, esto se forma en estos dos eventos y nos da, o se presume, perdón, que se forma en estos dos eventos. Si usted no cumple con ninguno de esos dos, usted tiene la carga de la prueba de demostrar que esa unión marital de hecho formó una sociedad patrimonial. Pero, ¿dónde dice que es la sociedad patrimonial? ¿Dónde está regulada? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cómo funciona? Si usted sigue analizando acá, llega y dice, en el artículo 3, el patrimonio o capital, producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes. Parágrafo, no formarán parte del haber social los bienes adquiridos en virtud de donaciones de su legado, ni los que se hubieran adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, pero sí lo serán los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho. Entonces, ¿qué es la sociedad patrimonial? ¿Qué es lo que contiene? O sea, cuando yo digo que se formó sociedad patrimonial, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Entonces, mírelo acá. Me refiero a que el patrimonio o capital que se produzca por el trabajo, ayuda y socorro mutuos, le pertenece a los dos. Esta es la clave del tema, ese puntito. Entonces, yo puedo solicitarle al juez, lo mencionamos ayer, que declare que existió una unión marital de hecho, entre A y B. Para esto, yo puedo utilizar cualquiera de los medios de prueba que nos trae el código general del proceso. O, 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 o. Puedo remitirme a uno de los tres documentos que yo les mencioné que trae la ley 979 del 2005. La ley 979 del 2005, déjenme, yo la abro acá para que ustedes la puedan ver. fue una ley que llegó a complementar, a reformar, a, a, a ponerle un punto adicional que no tenía la ley 54 de 1990. ¿Qué nos dice? Dice, por medio de la ley 979 del 2005, por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 54 del 90, y se establecen unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hechos y defectos patrimoniales. ¿Cuál es el problema de esto? O sea, ¿Por qué surge esta norma? Yo les mencionaba en la clase anterior que existe una cosa que está regulada en el artículo 167 del código general del proceso, que es la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Esperen, yo les abro el artículo para leerlo textual del, 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 del artículo. Es el 167 del código general del proceso. Entonces dice acá, en esta parte de abajo. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. ¿Cómo así? Si yo quiero que se aplique una norma jurídica, entonces yo tengo que demostrar el supuesto de hecho. Entonces, si yo lo que quiero demostrar es que existió una unión marital de hecho y que se formó una sociedad patrimonial para al final obtener el 50% de los bienes que se adquirieron durante la sociedad. Entonces yo tengo que demostrar el supuesto de hecho de esta norma jurídica. Entonces, primero, yo quiero demostrar la existencia de la unión marital. Entonces tengo que demostrar este supuesto de hecho. Que está formada entre dos personas que sin estar casados hacen una comunidad. Ese es el primer punto. El segundo punto. Yo quiero demostrar que con esa unión marital de hecho se formó una sociedad patrimonial. Entonces tengo que demostrar alguno de estos dos supuestos de hecho o con los medios de prueba que me da el código demostrar que existió socorro, trabajo, ayuda mutua y demás. Esto con la finalidad de repartir lo que dice en el 3 que es ese patrimonio. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Cómo demuestro en efectivo que existe una unión marital de hecho? Tengo que acudir a alguno de los medios de prueba. ¿Sí? Que habíamos mencionado que como medios de prueba el código general del proceso nos trae a la declaración o interrogatorio de parte, la confesión, el juramento, la declaración de terceros o testimonios, la prueba pericial, la prueba, perdón, la inspección judicial, los indicios, los documentos y la prueba por informes. Estas nueve cosas son los medios de prueba. Entonces, si usted quería demostrar la existencia de un unión marital de hecho, le toca hacer un proceso judicial y dentro de ese proceso judicial mediante alguno de esos medios de prueba demostrar demostrar que esas dos personas tomaron esa decisión responsable de convivir, tatatatatata. Entonces, esto ponía un problema porque un proceso judicial por rápido que sea se demora seis meses. No, es que no, es que por rápido que sea un proceso no se demora menos de un año. ¿Sí? salvo pues contadas excepciones como procesos muy específicos en los cuales los jueces puedan resolver en menos tiempo como en seis meses recuerdo que se resolvió un tema de una salida del país de una Nortea, por ejemplo, ese es el único caso que a mí un proceso judicial se me ha durado menos de un año entonces en un evento así el proceso es muy largo entonces el legislador llega y dice vení ¿y por qué no creamos algo que nos facilite esa circunstancia? que le permita a las personas demostrar la existencia de la unión marital de hecho pero sin sin gastarles tanto tiempo ni tantos recursos o sea que si usted tiene tal requisito ya queda demostrada la unión marital de hecho entonces con eso en mente se crea la ley 979 del 2005 ¿cómo facilitar o cómo acelerar esta declaración de esa unión marital de hecho? entonces por eso es que la ley se titula mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entonces nos dice en el artículo segundo la existencia de la unión marital de hechos entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos tres mecanismos uno por escritura pública ante notario por mutuo acuerdo entre los compañeros uno dos por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido o tres por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el código de procedimiento civil hoy en día código general del proceso con conocimiento de los jueces de familia en primera instancia entonces ese tercer punto es lo que yo les estaba hablando ahorita donde usted puede utilizar esos nueve medios de prueba testimonio prueba pericial documentos informes etcétera para usted demostrar que existe una unión marital de hecho entre dos personas es decir que se tomó esa voluntad responsable de convivir y tal entonces hoy en día si yo quiero demostrar que entre A y B existe o existió una unión marital de hecho y que dentro de ella se formó la sociedad tengo tres posibilidades uno que hayan hecho una escritura pública donde ellos reconocen que son compañeros permanentes uno dos que hayan hecho una conciliación donde ellos dicen que son compañeros permanentes y si no han hecho ninguna de las dos que es lo más normal porque la gente precisamente no se va a vivir juntos y no hacen la unión marital de hecho es para no casarse y por qué para no casarse no hacer un rito especial no hacer una formalidad específica simplemente convivir entonces si la idea es esto pues no tiene mucho sentido que la gente se ponga a hacer efectivamente una formalidad para decretar la existencia de la unión entonces en el 99.99% de los casos la gente no tiene ni la escritura pública ni el acta de conciliación entonces ¿qué nos queda? ¿cómo demuestro yo que esas dos personas son compañeros permanentes? nos toca ir a un proceso judicial para obtener el tercer método y ese tercer método es la sentencia judicial que se obtiene luego de haber demostrado con los medios de prueba ordinarios que efectivamente se realizó o que se convivió etc. ¿sí? entonces el punto aquí clave es que cuando usted va a instaurar esta demanda usted tiene que pensar ¿existe alguno de los tres documentos que dice el código? porque si es así yo no necesito esta demanda si existe una sentencia judicial una escritura pública un acta de conciliación usted no tiene que hacer eso porque ya está declarada la unión no, no existe como lo que les digo en la gran mayoría de los casos muy bien entonces yo necesito demandar porque de resto a menos de que yo haga una escritura pública o una conciliación pues no no tengo declarada la unión y como lo logro necesito presentar los medios de pruebas suficientes para que el juez efectivamente llegue al convencimiento que entre A y B existió esa unión medical de hecho ese es el punto uno declarar la existencia de la unión entonces yo ahí que presento normalmente o sea una demanda de estas cuáles son las pruebas que normalmente uno aporta contratos de arrendamiento firmados por las dos personas testimonios de los vecinos o los porteros de la unidad donde dicen que efectivamente si hay en el 302 viven don Pedro y doña María fotos de ellos juntos en paseos familiares en eventos familiares y cosas de esa naturaleza testimonios de amigos y familiares y conocidos porque por ejemplo alguien en la familia que dice ah sí sí claro la esposa de tan ellos llevan tantos años conviviendo sí nosotros incluso hemos viajado juntos y demás de lo que le digo el portero que los ve el administrador el en fin el arrendador documentos donde se haya expresado esta circunstancia por ejemplo muchas veces las personas hacen declaraciones extra juicio ante notario para efectos como sacar la visa afiliación a la EPS donde se dice que se afilia al compañero permanente escrituras públicas que se hayan suscrito por ejemplo Pedro compró una casa estando ya en un nivel marital de hecho y entonces en la parte inicial donde se describe a la persona entonces llega y dice en Medellín a los 17 días del mes de agosto de 2023 se presentó ante mí Daniel Lópera Díaz notario 50 de Medellín el señor Pedro Pérez Ardín identificado con la cédula de ciudadanía tal mayor de edad y de estado civil la gente generalmente dice de estado civil soltero con unión marital de hecho con la señora tal pues eso esa esa expresión dentro de esa escritura pública se hace bajo la gravedad de juramento en un instrumento público entonces yo puedo presentar esa escritura pública como una prueba documental de la existencia pero esa escritura pública no sería igual a la que me pide la ley 54 la ley 1 de 79 en 2005 es decir con esa escritura pública de compra venta de una casa no estoy cumpliendo con ese requisito de ese artículo segundo de esa ley 979 y ya estaría demostrada la unión no porque la escritura pública y la y el acta de conciliación a la que hace referencia esa ley 979 tiene que tener la finalidad específica de declarar la unión marital de hecho es decir no es cualquier escritura pública o cualquier acta de conciliación donde se diga que hay y ve son compañeros permanentes no no es cualquier escritura pública que tenga esa expresión no es una escritura pública o un acta de conciliación que se haya hecho con la razón específica de declarar esa unión marital de hecho que la finalidad de ese acto sea eso si no es simplemente una prueba documental porque eso es simplemente una expresión que se hace bajo la gradada de juramento diferente a la escritura pública de declaración de unión marital de hecho donde las personas están formalizando un hecho con consecuencias jurídicas vamos profe tengo una pregunta cuando se va a hacer esa escritura pública y uno de los dos o los dos tienen hijos menores de edad porque o bajo qué finalidad piden el inventario de bienes eso no es solo para eso sino para el matrimonio siempre que dos personas que tengan hijos así sean hijos en común se vayan a casar o vayan a hacer una pública de declaración de unión marital de hecho si las personas tienen hijos tienen que hacer un acto adicional que se llama un inventario solemne de los bienes del hijo ¿por qué? porque los hijos menores de edad no tienen la sustracción ni el sustrato de los bienes esa sustracción lo tienen los padres entonces lo que se quiere dejar claro ahí es que los bienes del hijo son estos de modo que quede claro y no se vaya a confundir ese patrimonio con el nuevo patrimonio que va a formar la persona con su cónyuge o su compañero esa es la idea de ese punto ¿sí? entonces cuando me piden eso es una garantía para el menor de edad de que su patrimonio está asegurado porque ya se hizo un inventario de que es lo que tiene y en ningún momento se va a confundir ni va a entrar en entredicho con ese patrimonio social nuevo que tiene esa persona porque ese padre o madre va a quedar con el manejo digamos de tres patrimonios ¿sí? el patrimonio propio de la mamá o del papá el patrimonio del hijo que él maneja por tener la patria protestada y el patrimonio social que forma con su pareja entonces esa es la finalidad que existe de eso gracias profe ¿alguna otra duda? muy bien entonces yo les estaba diciendo en la clase anterior que usted en una sola demanda puede pedirle al juez que declare que entre A y B se formó la unión marital de hecho uno le puede pedir al juez que declare también o sea una pretensión adicional que se formó la sociedad patrimonial entre esas dos personas pero no le puede acumular que se repartan los bienes porque la pretensión A que es que se declare la existencia de la unión marital de hecho y la pretensión B que es que se declare que se formó la unión marital de hecho son pretensiones declarativas pero la pretensión C que es reparta la plata liquide la sociedad patrimonial es una pretensión liquidatoria y esas tres no se pueden juntar en un solo proceso porque lo prohíbe de manera específica el artículo 88 del código general del proceso que es el que nos establece los requisitos las reglas para poder acumular pretensiones estamos entonces cuando nosotros vamos a presentar esta demanda no podemos solicitar la liquidación ahí mismo tenemos que esperar a que ese proceso termine y que el juez efectivamente haya dicho que se formó la sociedad patrimonial y se formó la unión marital y ahí sí cuando se acabe ese proceso y que esa sentencia en firme ejecutorial ahí sí solicitamos la liquidación de la misma listo podemos nosotros solicitarle al juez que única y exclusivamente nos pida nos declare la unión marital de hecho sí sin que se haya formado la sociedad patrimonial sí porque las personas podrían haber hecho por ejemplo capitulaciones donde no se forma la sociedad entonces solamente fueron compañeros permanentes pero no tuvieron patrimonio común sí se puede y se puede solamente la formación de la sociedad patrimonial sin que se declare la unión marital de hecho no porque si no existe unión marital de hecho no se puede formar la sociedad la sociedad es una consecuencia perdón una consecuencia de que se haya formado la unión marital ahora bien puede que la unión marital de hecho de hecho ya esté declarada lo que decíamos alguno de esos tres documentos de la ley 979 que las personas firmaron en específico la escritura pública el acta de conciliación o que incluso ya habían demandado y el juez ya había declarado eso pero que en ninguna parte se dice lo de la formación de la sociedad patrimonial entonces en ese caso que no se dice lo de que se formó la sociedad si podríamos tener una demanda de ese de solo de ese punto sin el otro ¿sí? muy bien alguna duda o paso a hablar del siguiente punto muy bien entonces cerremos ese tema de la unión marital de hecho y hablemos acerca del matrimonio ¿y por qué el matrimonio? porque si miramos el el cuadrito sigue la nulidad del matrimonio civil no del matrimonio religioso católico y luego el divorcio contencioso pero para poder hablar de esto pues primero hay que hablar del matrimonio como tal el matrimonio a diferencia de la unión marital de hecho es un contrato ¿qué quiere decir esto? que las personas los cónyuges no los esposos sino los cónyuges celebran un contrato de convivencia ese contrato se puede celebrar de tres formas ante un juez de la república ante un ministro religioso de una de las religiones avaladas por Colombia o ante un otario las personas celebran un acto jurídico formal ante uno de tres funcionarios que les digo y ante dos testigos y ese contrato genera derechos y obligaciones ese contrato hace que también se forme una sociedad que se llama sociedad conyugal ese contrato genera entre otros derechos el derecho de herencia derecho a la seguridad social así como el de la unión marital de hecho pero como en Colombia las cosas se deshacen como se hacen quiere decir que si para contraer matrimonio se celebra un acto formal ante un funcionario específico pues para la terminación del matrimonio y terminar ese contrato hay que hacerlo en la misma forma entonces yo puedo terminar el matrimonio de dos formas una es mediante el divorcio la terminación del matrimonio y ese divorcio puede ser contencioso es decir disputando ese tema entre los dos cónyuges o puede ser de mutuo acuerdo que ellos están de acuerdo y hacen una solicitud si las personas están de mutuo acuerdo en divorciarse entonces no se hace un proceso declarativo sino que se hace un proceso de jurisdicción voluntaria que en el fondo en la forma del asunto es distinto por eso en este cuadro usted ve que se me habla acá abajo del divorcio contencioso no se me habla del del mutuo acuerdo porque ese está consagrado más adelante está consagrado cuando hablemos del proceso eh del proceso de jurisdicción voluntaria eh hay que no lo digo entonces cuando las personas se casan si van a terminar el matrimonio dijimos que se puede hacer de dos formas una es divorcio que es contencioso de mutuo acuerdo y la otra forma para terminar el matrimonio es la nulidad del matrimonio la nulidad del divorcio no son lo mismo son cosas distintas las razones por las cuales se da son formas distintas y para entender la nulidad tenemos que entender que en Colombia hay varias formas de contraer matrimonio y que cada una de esas formas tiene unos requisitos propios que si no se cumple con esos requisitos si las personas no cumplen con esos requisitos yo puedo solicitar que ese acto se anule precisamente por no tener los requisitos de validez generales que trae el código civil capacidad plena consentiente exento de vicios objeto lícito causa lícita esos son los requisitos de validez generales de todos los actos jurídicos entonces si ese matrimonio no cumple con uno de esos requisitos puedo solicitar la nulidad es decir que este es en sus efectos jurídicos pero también el matrimonio tiene unos requisitos especiales dependiendo de las clases de matrimonio y es que resulta que en Colombia existen varias clases de matrimonio varias formas de matrimonio que son válidas entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta es que en Colombia el matrimonio es un acto que se puede dar de varias formas míreme la cantidad de matrimonios y apuesto que usted solamente estaba pensando en matrimonio ante juez matrimonio ante notario y matrimonio ante ministro religioso pero míreme la cantidad y no solo eso cada uno de estos matrimonios tiene unos requisitos específicos cada uno de estos matrimonios se tiene que hacer ante un funcionario especial cada uno de estos matrimonios se deja constatado en un documento especial entonces si no se cumple con los requisitos generales de validez de los actos jurídicos y con los requisitos específicos especiales de cada uno de estos matrimonios ahí es cuando empezamos a hablar de nulidad entonces por ejemplo el matrimonio civil ante juez o notario está regulado en el artículo 126 del código civil y se nos establece unos requisitos especiales para eso lo mismo que el matrimonio civil ante notario por escritura pública hay que realizar una cantidad de actos que están regulados en el decreto 2688 de 1988 si usted no cumple con alguno de esos requisitos o con los elementos de validez pues ahí empezamos a hablar de causales de nulidad si entonces la nulidad es una circunstancia que depende por un lado por un lado de los elementos de validez específicos de los perdón los elementos de validez generales de los actos jurídicos por por otro lado de los requisitos especiales dependiendo de las formas de matrimonio válidas en Colombia que hay un montón si y el código civil también me establece ya sé que le doy la palabra a Nicolás el código civil también me establece unos requisitos especiales en los casos de los matrimonios civiles como son estos por ejemplo era lo que les estaba diciendo que dependiendo de la clase de matrimonio se me ponen unos requisitos especiales entonces por ejemplo para el matrimonio civil todos estos pero si el matrimonio es católico entonces tienen todos estos entonces si yo lo que quiero es anular el matrimonio me tengo que ir al código civil en específico al artículo 140 del código civil en ese artículo 140 se me regulan cuáles son las causales de nulidad vamos a mirarlas aquí rápidamente y mientras voy buscando Nicolás que me ibas a preguntar profe si tengo una duda con respecto a un caso que me pasó esta semana era que por ejemplo una señora se quería separar de su esposo pero el esposo no tiene como que capacidad quería saber si ese divorcio se puede hacer a través del apoyo o cómo funcionaría eso si tiene apoyo si tiene capacidad porque si la persona no tiene capacidad es decir es un interdicto por discapacidad mental absoluta pues no se podía casar en primer lugar pero si es con apoyo acuerda que eso lo discutimos en la clase anterior y si no pues lo volvemos a hablar el tema de los apoyos que está regulado por esta ley 1996 de 2019 lo que hace es que las personas a ver me retrotraigo un poquito la interdicción como estaba creada en el código civil original el de 1887 nos decía que la capacidad de ejercicio mejor dicho nos decía que las personas tienen atributos de la personalidad capacidad de nombre estado civil domicilio nacionalidad y nos decía que frente a la capacidad lo íbamos a dividir en dos tipos la capacidad de goce que es la que tienen las personas para disfrutar de los derechos consagrados en la ley y que la tienen todas las personas desde que son personas y hasta que dejan de serlo con la muerte y la capacidad de ejercicio que la capacidad de ejercicio es la capacidad para obligarse para realizar actos o negocios jurídicos y adquirir obligaciones esa capacidad no se adquiere por el solo hecho de ser persona sino que esa capacidad se adquiere con la mayoría de edad y siempre y cuando usted tuviese esas facultades mentales entonces por esa razón es que los niños por ejemplo no podían firmar contratos porque no tenían capacidad de ejercicio entonces ¿qué hacemos con esas personas que no tienen capacidad de ejercicio es decir que no se pueden obligar si se necesita firmar un contrato si necesita contraer una obligación si es que yo entiendo eso lo que pasa es que pero espere 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 calma relájese Nicolás que usted me preguntó le estoy respondiendo lo que pasa es que tengo que dar todo el contexto calma 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 oye porque es que usted lo tiene claro pero Elizabeth yo no sé y Jairo y Jesús y Kenny y Laura y Lina y María entonces espere espere calma téngalo ahí entonces qué hacemos con la persona que todavía no tiene esa capacidad entonces le ponemos un representante legal ese representante legal actúa en nombre de la persona entonces si ese niño necesita firmar un contrato una compraventa de un bien por ejemplo es el representante legal quien lo firma porque ese representante legal si tiene que ser una persona capaz y esta persona actúa en nombre del otro estamos actúa en nombre del del incapaz pero entonces se analizó y se dijo venga pero es que hay personas adultos que tienen problemas mentales que tienen un problema que le impide autodeterminarse que tiene una condición que le impide autodeterminarse entonces qué hacemos ahí entonces se creó el régimen de interdicciones el régimen original de las interdicciones decía que existían dos clases de interdicción la interdicción por demencia y la interdicción por dilapidación la interdicción por demencia se da cuando la persona no tenía la capacidad de autodeterminación producto de una circunstancia psiquiátrica o psicológica que tenía que estar decretada dictaminada por un médico especialista en el tema que dijera efectivamente la persona no tiene capacidad de autodeterminación porque tiene tal enfermedad y la dilapidación eran las personas que no tenían que no podían manejar su patrimonio que no pueden manejar dinero porque se lo están gastando lo están botando lo están no tienen la capacidad de manejar dinero esto también tenía que hacerse demostrado y había que hacerse exámenes psicológicos posteriormente se hizo un cambio y se dijo no no hablemos de interdicciones por demencia y por dilapidación sino que hablemos por interdicción por discapacidad mental absoluta o relativa y otro tema sería la inhabilidad negocial que sería la dilapidación entonces ese cambio implica que desapareció una interdicción la interdicción por dilapidación en esa interdicción por dilapidación yo le quitaba a las personas el manejo del patrimonio y ese manejo se lo entregaba un curador para todas las otras cosas que no implicaran manejo del patrimonio la persona lo podía hacer perfectamente el mismo pero para cualquier cosa que implicara una disposición patrimonial tenía que ser por intermedio del curador en el caso de la interdicción no podía realizar ningún acto jurídico solamente a través del representante legal estamos cuando se hace este cambio entonces ya la cosa se transforma en otro fenómeno decíamos que existen todavía curadores pero solamente para los que tenían la interdicción para los inhábiles negociales tenían era un consejero un apoyo pero luego aparece la ley 19.96 de 2019 esa ley está basada en unos principios distintos uno de los principios fundamentales es el derecho a equivocarse el derecho que tienen las personas a manejar su patrimonio el derecho que tienen las personas a obligarse a tomar decisiones así las decisiones estén erradas esta norma se creó pensando sobre todo en personas con síndromes de Down leve y medio que pueden tener vidas casi normales y que ese tipo de personas o que esas personas con esas condiciones para no decir tipo de personas que eso suena como medio o que las personas con esa clase de condiciones puedan tener unas vidas casi normales y que no se les quite la autonomía de tomar decisiones con efectos jurídicos pero como sabemos que tienen una circunstancia de base que hace que el razonamiento esté digamos comprometido entonces lo que se le hace es ponerle una persona que apoya la decisión que le ayuda a comprender los actos pero que a diferencia de los sistemas anteriores no actúa en nombre del otro es decir la última palabra en los sistemas anteriores la tenía ese representante legal ese curador si ese curador decía que no era no en cambio en el sistema nuevo el apoyo ayuda a comprender los actos pero no es quien toma la decisión la decisión la toma la persona entonces si la persona está casada o se va a casar si estaban en estado de interdicción no podría haber contraído matrimonio por el primer requisito porque no tendría la forma de expresar ese consentimiento de forma libre y expresa porque la ley suponía que esa persona no podía expresar precisamente ese consentimiento estamos pero a partir del 2019 ya la cosa cambia porque nos dice no no la persona sigue siendo capaz lo que pasa es que para celebrar los actos lo hace a través del apoyo entonces ahora viene la pregunta ¿qué ocurre en ese tema? entonces ese es el primer punto si puede o no puede no pero también puede ocurrir otra cosa y es que se casan siendo plenamente capaces los dos pero dentro del matrimonio ocurre una circunstancia que hace que la persona pierda su capacidad por ejemplo un accidente cerebrovascular ya entonces ahí ocurre algo incluso en muchos casos se nombraba como curador al cónyuge o se nombra como apoyo al cónyuge entonces ya están casados ya entonces ahí el problema no es la validez del matrimonio ya y el problema es venga y como termino yo el matrimonio porque si es dos personas sin esa condición pues yo simplemente presento una demanda o hacemos una solicitud conjunta ante el juez para que nos divorcie estamos si estamos de mutuo acuerdo hacemos una solicitud conjunta si no yo presento una demanda vinculando a la otra persona en calidad de demandado y aduciendo alguna de las causales que me establece el código civil en el artículo 154 del código si me voy a divorciar o si es nulidad lo que yo voy a pedir lo mismo presento una demanda aduciendo alguna de las causales del artículo 140 pero y que pasa si la persona está en interdicción o con apoyo aquí hay varias cosas la primera si la razón por la cual míreme pues esto bien contradictorio si la razón por la cual la persona está en interdicción o con apoyo es que le sobrevino una enfermedad mental yo incluso podría utilizar esa circunstancia ese punto para solicitar el divorcio es una causal que la gente siempre mira con mucha desconfianza que la miran así como como muy mal pero que existe que es dice la enfermedad grave incurable que imposibilita la convivencia es decir la persona quedó afectada y vamos a hablar en plata blanca queda en estado vegetal que convivencia se puede hacer así entonces usted podría solicitar incluso el divorcio por esa misma circunstancia ahora bien qué ocurre entonces con la demanda es decir quién la contesta quién contesta esa demanda porque la persona no puede tiene una circunstancia entonces si nos vamos para la interdicción la debe contestar el representante legal o curador de esa persona pero ¿qué pasa si es el mismo cónyuge? pues hay que solicitar al juez que se nombre un curador ad litem un curador para ese proceso que va a responder la demanda en nombre de esa persona porque usted no puede actuar como demandante y demandado si usted es el mismo curador ¿y qué pasa si hay apoyo? entonces aquí viene el problema de la ley 1996 que dentro del apoyo hay como diferentes clases de apoyo ¿sí? está el apoyo normal que es el que le digo donde la persona sigue tomando las decisiones y el otro le ayuda a comprender entonces en ese caso usted demanda a la persona pero es la misma persona quien puede contestar la demanda solo que el apoyo le ayuda con la comprensión de ese tema pero también puede haber un apoyo similar al curador anterior cuando la persona está totalmente lo que le digo bueno está en estado vegetal entonces afuera no puede hacer nada entonces ¿ahí qué? ese apoyo va a responder a su nombre entonces ¿yo puedo solicitar la nulidad del matrimonio aún en la circunstancia de que el otro le haya sobrevenido esa enfermedad? sí la nulidad sí porque la nulidad tiene unas causales propias que están reguladas en el artículo 140 del código civil yo lo que estoy demandando es que el acto matrimonio ese acto no la persona ese acto no cumple con uno de los requisitos que establece la ley entonces por la causal tal las causales están en la 140 yo ataco el acto ahora bien si lo que yo hablo es del divorcio el divorcio tiene nueve causales distintas artículo 154 hay una de esas que ya le dije que es enfermedad grave incurable que imposibilite la convivencia entonces yo puedo demandar incluso por esa enfermedad pero hay otras que nada tienen que ver con eso y que usted también puede demandar por ejemplo violencia intrafamiliar relaciones exteriores extramatrimoniales entre otras o simplemente el mutuo acuerdo entonces se puede hacer si como ya tenemos que mirar la clase de puntos entonces ahí ahora sí con calma vuelve el tema Nicolás ¿cuál es el caso? ¿es interdicción o es apoyo? esa era como que una de mis dudas porque la señora me expresó que que no tenía muy claro porque el señor le había dado esquizoprenia recientemente como por el vicio y eso se la agravó más como que no tenía un control y quien estaba ayudando a lograr a la mamá y mi duda era con respecto a si le podía exigir además del divorcio alimentos porque entonces ¿a quién le podría exigir los alimentos? si a quien está encargado de él siendo el caso si es el apoyo o o a quién porque ellos tuvieron un hijo y el hijo también tiene un apoyo donde ya va a ser la nueva de sin nada a ver que por eso digo que el caso me complicó un poco por eso los alimentos los paga la persona ¿sí? loco o no loco paga él ¿estamos? lo que pasa es que volvemos al mismo asunto vamos a suponer que estamos en el tema de la interdicción yo le mando a Pedro que está loco ¿sí? ustedes me disculparan la el lenguaje pero es la forma más fácil de poner es que tiene una loco, loco, loco todos sabemos qué significa loco ¿cierto? es tan ¿ya? no lo miremos como palabra peyorativa sino como descripción de una condición médica que muy difícilmente aquí tenemos el suficiente background médico como para comprender entonces está loco ¿listo? entonces yo lo mando a él pero en la interdicción esa persona no tiene el manejo de su patrimonio ni maneja las decisiones entonces yo lo yo lo demando a él pero a través del representante legal ¿quién paga los alimentos? el loco con el patrimonio del loco el patrimonio del representante legal nada tiene que ver esos dos patrimonios se descinden se dividen totalmente esto lo único que hace es administrar este patrimonio y tomar decisiones en nombre de esta persona pero quien paga es el que está en la en la circunstancia el que se casó ¿estamos? entonces yo ¿a quién le pido alimentos? a ese loco ¿quién me los paga? él directamente o el representante legal pero es con el patrimonio de él yo no puedo demandar a otra persona ¿sí? es el patrimonio de esa persona si es con apoyo es exactamente lo mismo yo lo demando a él y él paga con su patrimonio ¿estamos? lo que pasa es que ya ahí viene el tema del apoyo que ayuda a comprender ese acto de negocio jurídico pero sigue siendo el patrimonio de él ni el patrimonio del curador ni el patrimonio del apoyo se ven involucrados en ese tipo de demanda eso no tiene nada que ver ahí son dos cosas distintas ¿sí? entonces ¿se puede terminar el matrimonio? sí ¿por nulidad o por divorcio? por nulidad si yo voy a demandar por alguna de las causales que tiene el artículo 140 si yo termino el matrimonio por nulidad eso no genera derecho de alimentos ojo con ese tema la nulidad del matrimonio no genera derecho de alimentos porque la nulidad del matrimonio lo que va a atacar es el acto jurídico que el acto jurídico no cumple con algunos de los requisitos que establece la ley y que no puede tener validez jurídica pero si yo lo que voy a demandar es el divorcio entonces ahí ya la cosa cambia porque el divorcio lo que hace es terminar los efectos de ese matrimonio pero las causales que están en el artículo 154 del código civil las podemos dividir en tres grupos las causales de divorcio esos tres grupos son las causales sanción la causal remedio perdón cuatro grupos la causal objetiva y el mutuo acuerdo ¿por qué están divididos de esta forma? porque si yo voy a pedir las del grupo naranja es decir las causales sanción es decir que yo voy a demandar porque hubo relaciones sexuales extramatrimoniales grave injustificado incumplimiento de obligaciones conyugales o obligaciones parentales maltrato o trato cruel eso es lo que llamamos la violencia embriaguez habitual consumo habitual de drogas ilícitas o estupefacientes o conducta corrupta contra el cónyuge contra los descendientes o contra los convivientes bajo el mismo techo si voy a demandar por cualquiera de esas causales naranja y la logro demostrar porque volvemos a lo que estábamos hablando ahorita artículo 167 del código general del proceso si usted va a demandar por relación sexual extramatrimonial y usted quiere que se aplique ese supuesto de hecho de la causal primera del artículo 154 del código civil usted lo tiene que aprobar ¿estamos? entonces si usted va a demandar por esas esto me genera una sanción porque el efecto es que se genera el matrimonio pero se generó por esa condición que hizo el otro cónyuge entonces eso me genera una sanción ¿cuál es la sanción? el pago de alimentos vitalicios al cónyuge inocente entonces si yo demando por alguna de esas si se me genera el derecho a pedir alimentos siempre y cuando yo sea inocente ojo con ese punto porque muchas veces ocurre que María demanda por violencia física y Pedro demanda por violencia psicológica y verbal entonces Pedro le pegó a María culpable sí pero María también ejercía violencia psicológica no es que una circunstancia justifique la otra no sino que los dos hicieron eso sí es como que Pedro mata una persona y María mata otra estamos los dos cometieron homicidio entonces este se va para la cárcel y este también ya entonces eso es muy importante porque si yo voy a pedir una causal sanción con la finalidad de recibir alimentos quiere decir que yo soy inocente que yo no di lugar a ninguna causal punto ¿listo? pero si yo voy a demandar por la causal remedio que es una enfermedad grave incurable y que imposibilita la convivencia y en este caso te dije que yo podría demandar precisamente por esa condición que llevó a la persona a ese lado por esa enfermedad que le ocasionó esa pérdida de digamos de capacidad esa causal me permite acabar con el matrimonio porque la ley dice hombre sí es 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 como muy pelle que usted se divorcie por eso pero correcto porque ese voto de en la riqueza y en la pobreza en la enfermedad y en la ese es de la religión católica ese no es para la ley ¿sí? entonces lo que dice la ley es listo sí efectivamente usted no puede convivir entonces yo le permito que se acabe ese matrimonio pero esa causal no genera culpabilidad esa causal no da lugar a esos alimentos y tampoco la causal objetiva porque la causal objetiva es básicamente un mutuo disenso tácito ¿cómo así? esta causal es que hay una separación física de cuerpos por más de dos años es decir ninguno de los dos está interesado en continuar con el matrimonio ni usted quiere ni él quiere los dos se abrieron cada uno para su casa entonces eso tampoco me genera culpabilidad porque hay un incumplimiento de los dos por eso por eso hablo de un mutuo disenso tácito los dos decidieron que no van a cumplir con el matrimonio entonces después de dos años el juez dice hombre es que aquí no hay es nada chao y el mutuo acuerdo menos entonces ahí se va destrabando el asunto entonces lo primero sería ¿por qué razón se va a acabar el matrimonio? ¿por nulidad o por divorcio? sería la primera pregunta Nicolás yo hablándolo con la señora la verdad ella no quería exactamente como que alimento solamente quería separarse y mi pregunta era saber si ella se puede separar de mutuo acuerdo ante notario por medio del apoyo para no ir a lo de lo contencioso entonces nulidad no es ya no lo aclaró Nicolás entonces ahora ya nos queda divorcio y entonces aquí viene hablamos de alimentos en el divorcio depende de la causal que estemos utilizando entonces la señora dice que no que a ella le gustaría es este en mutuo acuerdo entonces ahí no hay lugar a alimentos ah no 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 es que es precisamente por la enfermedad que le generó al señor el consumo de una sustancia o un accidente o es lo que sea entonces es esta esta es la causal ah no entonces eso tampoco genera no es que el señor está violento es que es que ah ahí sí entonces ahí viene ahí vamos desenredando la pita entonces lugar a alimentos depende de la causal pero ella nos dice mutuo acuerdo se puede entonces aquí es donde era importante el recorrido que hicimos se puede el mutuo acuerdo entonces si estamos en el sistema original en el sistema del código civil original el de la interdicción por demencia y la interdicción por dilapidación no no se puede el mutuo acuerdo ¿por qué? porque la persona no puede expresar su consentimiento de manera válida no puede expresar ese acuerdo estamos y el representante legal no lo puede hacer a su nombre porque al representante legal le vamos a preguntar Nicolás usted está de acuerdo con que su representado ya no quiere vivir no 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 funciona entonces no funcionaría en ese sistema y qué tal en el segundo sistema el de la interdicción por discapacidad mental o la inhabilidad negocial entonces ahí hay que decir si lo que había era una inhabilidad negocial sí se puede porque lo que le dije solamente se restringía la administración del patrimonio el resto de cosas no hay problema pero si lo que había era una discapacidad mental entonces ahí sí volvemos al mismo anterior no se puede hay que demandar por otra cosa pero si nos venimos para la actualidad con la ley diecinueve noventa y seis ya nos cambia el tema porque esta ley supone que la persona sigue ejerciendo los actos jurídicos que él toma las decisiones solo que tiene que tener un apoyo pero el apoyo nunca decide por el otro estamos salvo que la persona esté totalmente incapacitada porque esa es la parte que es confusa porque ese tema del apoyo cuando una persona tiene capacidad de autodeterminación solo que restringida solo que tiene un problema de comprensión solo que necesita digamos un poco de más tiempo para entender sus actos como lo que les decía una persona que tiene un síndrome de Down Leve o moderado uno lo entiende la persona sigue siendo capaz sigue siendo teniendo conciencia de lo que está haciendo entonces el apoyo lo que ayuda es a facilitar la toma de decisión pero la decisión la toma la persona entonces hasta ahí la norma está muy bien el problema es cuando la persona está incapacitada totalmente por ejemplo está en coma lo que le pasó a Gustavo Cerati Gustavo Cerati en el 2010 estaba dando un concierto en Venezuela le dio un accidente cerebrovascular y quedó en coma durante 5 años entonces según esta norma a esa persona le nombramos un apoyo pero realmente lo que le nombramos es que un representante legal o sea como el anterior como el sistema de las interdicciones porque esa persona efectivamente no puede tomar ninguna decisión está totalmente incapacitada entonces la pregunta vuelve a Nicolás el tipo está totalmente incapacitado o tiene el otro apoyo el que es suavecito en el que él sigue tomando decisiones y el otro le ayuda a tomarlas sí propio pues porque ahí es como un punto medio porque ya no fue muy clara en eso como que la enfermedad lo tiene muy pero no tiene decir nada como que todavía discapacidad total entonces ahí si tenemos ese punto en el que la persona tiene digamos algo de capacidad si se puede hacer el divorcio de mutuo acuerdo obviamente con la ayuda del apoyo pero no es el apoyo quien toma la decisión es la persona estamos pero si definitivamente tiene una condición que no no lo tiene totalmente incapacitado ahí el apoyo es quien toma la decisión entonces ahí no se puede en ese caso no se puede habría que demandar en proceso y solicitar el divorcio por otra causal porque esa ya no se puede tendría que ser lo que te digo enfermedad grave impurable por ejemplo por esa misma condición podría demandarse entonces mire cómo diseccionamos el problema para poder dar una solución porque es que si no nos queda muy complejo el asunto por eso le decía yo espérese calma que toca cogerlo así entonces cuando nosotros hablamos de nulidad tenemos que acudir al artículo 140 del código civil entonces ¿en qué momento hablamos de nulidad? ¿en qué momento hablamos de nulidad? primero cuando ha habido error acerca de las personas de uno de ambos contrayentes segundo cuando se ha contraído entre personas menores de 14 tercero o alguno de los 12 a menor de 14 cuando para celebrarlo haya fallado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos y la ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto interdicción judicial por eso le decía yo que si estábamos en ese caso no se podía casar ¿sí? o ya hoy en día como las interdicciones desaparecieron con esa ley 1996 el problema fue que cuando se hizo esa ley no se atacó directamente a todas las normas que mencionaban este tema entonces te doy otro ejemplo que a mí también me ha generado problemas en el matrimonio dice eso que si usted está interdicto no puede pero también dice por ejemplo que las personas en interdicción no pueden otorgar testamento tiene sentido lo que yo les explicaba esa persona no puede otorgar su consentimiento de manera válida porque tiene un problema que le permite que le impide perdón tomar decisiones entonces le entregamos la toma de decisiones a otro y tanto el matrimonio como el testamento pues son actos que requieren el consentimiento pleno de la persona pero entonces llega esta ley con un con un paradigma diferente con unos principios distintos basándose en otras cosas y nos cambia el tema y nos dice no que la persona sigue ejerciendo la capacidad que él sigue tomando las decisiones solo que está una persona que ayuda con la toma de las mismas pues entonces nos deja la duda entonces se puede casar o no se puede casar yo analizando el espíritu de esa norma creo que sí que sí se puede casar y que no hay lugar a esa a esa nulidad en el caso en el que dijimos que la persona tiene una circunstancia que le afecta pero que no lo incapacita totalmente estamos pero entonces se puede solicitar la nulidad por no pues yo creo que no lo que le digo recurriendo al espíritu de esa norma sí porque no sería lógico que yo lo que quiero es mantenerle a la persona la capacidad de expresar su consentimiento y que éste le sirva para obligarse solo que con la ayuda de una persona que le ayuda a comprender actos y que luego aplique esa sanción de esa causal de nulidad teniendo en cuenta que esa estaba pensada para una persona que no puede otorgar válidamente su consentimiento ¿cierto? no funciona no en cada ¿listo? entonces él o ahí ¿por qué otra razón se puede solicitar la nulidad? cuando se haya contraído por fuerza o los gan cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer por haber sido robada violentamente esta es como de las historias de medievales cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba casado para contraer matrimonio esto es lo que se llama conyugicidio cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes o descendientes o hermanos por incesto cuando se ha contraído entre el padre adoptante la hija adoptiva o entre el hijo adoptivo la madre adoptante y respecto del hombre la mujer o de ambos en el que estuviera subsistente el vínculo de matrimonio anterior entonces nulidad en estos casos o la otra es acudir al divorcio pero el divorcio nos tenemos que ir para el artículo 154 del código civil y en ese artículo como les digo se nos proponen nueve causales dentro de esas nueve causales están estas que ustedes están viendo en la pantalla que como les dije se dividen en cuatro grupos las causales que generan una sanción esa sanción es que se paguen alimentos vitalicios el cónyuge culpable se los paga al cónyuge inocente la causal remedio que es esa enfermedad grave impurable que imposibilita la convivencia esta no genera culpabilidad la causal objetiva que es un mutuo disenso tácito las dos personas se alejan de esas dos personas deciden ellos no continuar con el matrimonio y el juez lo que hace es ratificar esa decisión esta tampoco genera culpabilidad porque es una decisión de ambos y la última el mutuo acuerdo que muchísimo menos genera alimentos entre ellos cosa distinta es alimento frente a los hijos menores de edad eso es otro paseo distinto ya estamos hablando de alimentos entre ellos como sanción nada listo lo mismo que no es lo mismo no es la misma el mismo tema no estamos hablando de la misma circunstancia de estos alimentos como una sanción por haber incurrido en una de esas causales a los alimentos que se deben los cónyuges entre sí es decir cuando usted se casa en temas de alimentos es como si tuvieras un hijo vos le debes alimentos a tus hijos por el mero hecho del parentesco siempre y cuando coinciden los dos requisitos de los alimentos cuáles son los dos requisitos que haya necesidad del alimento o sea que la persona necesite no tiene con qué y que usted tenga capacidad económica porque si usted no tiene capacidad pues usted no tiene por qué pagar alimentos estamos en esa parte yo tengo una pregunta lo que pasa es que hasta qué momento se mantiene la pensión vitalicia para el cónyuge pues teniendo en cuenta las causas las de sanción las primeras 4 o 5 es vitalicio siempre o sea si la otra persona comienza a convivir con otra persona si sea en un marital de hecho es vitalicio no se cancela esa pensión es vitalicio el otro se ganó el baloto y se casó con Elon Musk el hombre más rico del mundo si no 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 importa usted sigue pagando los 500 mil pesos que lo pusieron a pagar pero el otro tiene 50 mil millones de dólares no 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 importa ¿por qué no importa? porque es una sanción si es como que a usted le hacen un parte por pasación semáforo en rojo pero es que yo no tengo con qué pagar no importa pague pero es que esta moto no es mía no le importa pague pero es que mire que yo tengo tres hijos no 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 pague pero es que no 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 pague 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 no nos importa es una sanción si es la consecuencia de que usted rompió una norma páguelo pague diferente el tema de los alimentos de los padres e hijos porque esos alimentos no son una sanción es una obligación que depende de lo que yo les decía primero que es que esté el parentesco porque si no hay parentesco no hay nada pero no solo se da por el parentesco sino que haya necesidad y capacidad ¿estamos? entonces la persona no tiene con qué necesita comer necesita estudiar necesita vestirse transportarse etcétera y no tiene entonces se va generando la necesidad y usted tiene plata con qué pagar entonces se genera la capacidad y se da la cuota alimentaria entre los cónyuges ocurre lo mismo cuando usted se casa se genera derecho de alimentos en ese sentido es decir si hay necesidad la otra persona necesita no tiene con qué proveerse y el otro tiene capacidad se genera la obligación alimentaria ¿ya? ¿y cuándo desaparece? si desaparece la necesidad entonces por ejemplo el hijo resulta que el hijo necesita para estudiar para comer ¿ya? para vestirse para transportarse pero resulta que su hijo es Lionel Messi que lo contrata al Barcelona a los 14 años y entonces Barcelona le empieza a pagar un sueldo y le da casa y le da estudio y le da y empieza a ganar más plata que usted entonces ya él le desaparece la necesidad ya incluso se puede invertir sería él que tiene que alimentar al padre por ejemplo si hay necesidad ¿ya? entonces los alimentos normales dependen de esas dos circunstancias de que haya necesidad y capacidad desaparecen si desaparece alguno de los dos si desaparece la capacidad o desaparece la necesidad pero si son los sanción los alimentos como sanción por haber incurrido en alguna de estas causales estos no desaparecen porque es una sanción es una multa por haber incurrido en eso ¿sí? como la multa por pasar el semáforo en rojo pero es que yo no tengo ves que me echaron del trabajo no tengo con qué pagar al estado no le importa ahí queda la multa ¿estamos? más o menos así así son esos sanciones son cosas distintas ¿ya? ¿entendido? sí profe gracias entonces ¿alguna otra duda? entonces vamos a dejar ahí por la clase de hoy y en la próxima clase volvemos a tocar el tema de la nulidad y el divorcio porque quiero discutir una cosita adicional listo entonces nos vemos la otra semana para completar esos dos temas de nulidad y de divorcio y continuar con el siguiente ¿listo? hasta luego se cuidan chao profe